¡Fresca! ¡Fresca! Así eres tú, como una rosa acabada de cegar, hermosa como el amanecer, como las olas que se ven en alta mar. ¡Fresca! Así eres tú, como una fresa acabada de cortar, hermosa como el atardecer, como las olas que van y vienen sin parar. Esa frescura que tú tienes al pasar, dejas tu aroma hechizante y juvenil, con tu figura linda, alegre y tropical, perla deseada, pulgurante y muy sutil. ¡Fresca! Así eres tú, como una rosa primorosa, en el jardín de flores lindas, solo una fuerza. ¡Fresca! Tú eres, así eres tú, fantástica piel de tercio pelo, quiero entregarme, quiero a la dulzura de tu mar. ¡Fresca! Tú eres, así eres tú, ese mar que me cautiva y no me esquiva, siempre en tus corrientes quiero rodear. ¡Fresca! Tú eres, así eres tú, en tu océano seré el único que en lo profundo pueda llegar. Ya está aquí, Julián Esteban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.